Buenas noches y bienvenidos al sorteo del cuponazo de la once del viernes 18 de junio. Comenzamos con la primera extracción cuya serie obtendrá un premio de 9 millones de euros o 15 millones en modalidad cuponazo XXL 69.564 serie 11. A continuación, 6 extracciones más, otros 6 números de 5 cifras y serie adicional que obtendrán un premio de 100.000 euros cada una de ellas. Este importe es de 200.000 euros para cuponazo XXL. Segunda extracción. 50.726 serie 61 31. Tercera extracción. 64.986 serie 42. Continuamos con la cuarta extracción. 78.727 serie 26. Quinta extracción. 92.638 serie 43.727 serie 43.727 serie 44.727 serie Vamos a por la sexta extracción. 44.727 serie 70.902 serie 70.902 serie 70.902 serie 71.727 Y finalmente, 1,528 Y finalmente, la séptima y última extracción con un premio de 100.000 o 200.000 euros según se trate de cuponazo o cuponazo XXL 79.588 Serie 126 Estos son los números premiados. Enhorabuena a todos los afortunados. Recuerda que con el cuponazo de los viernes puedes ganar 9 millones de euros o 15 millones de euros si lo eliges XXL. Mañana una nueva oportunidad con tu vendedor habitual de la ONCE. Buena suerte.